Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 20 de septiembre. El presidente López Obrador celebró hoy que la Cámara de Diputados haya aprobado las leyes secundarias de la reforma educativa. El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, me dijo que con esta reforma pierde el Estado, pierden los niños y que pierde México. Dijo que estas leyes debilitan la rectoría del Estado en materia educativa. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, me dijo que sí habrá evaluación, pero no solo a los maestros, sino a todo el sistema educativo y que no habrá plazas automáticas directas, sino lo que llamó procesos equitativos, aunque se va a privilegiar, dijo, a los egresados de las escuelas normales. Mario Delgado también me confirmó que, o me reveló, mejor dicho, que sí, que sí es mirar a presidir Morena. La presidenta de Morena, Yedgol Polemsky, me dijo que la dirigencia se elegirá vía una encuesta popular, como señaló el presidente López Obrador. Y en cuanto a que no está en los estatutos, dijo que tampoco está en los estatutos hacer campaña, como lo está haciendo Berta Luján, y que el mejor lugar para Mario Delgado es la Cámara de Diputados, lo que la dejaría a ella al frente de Morena en la presidencia. El huracán Lorena ya golpea los cabos. Le está golpeando con vientos de más de 150 kilómetros por hora. La alerta se extiende más allá porque está la tormenta tropical Mario. Cuidado porque si llegan a converger uno y otro, no quiero saber la intensidad del impacto. Cofepri rechaza desabasto de este medicamento, el metotrexato para niños con cáncer. Admitió que frenó su producción porque el laboratorio PISA ha incumplido con la norma de seguridad. Y yo repito, ¿por qué? ¿Por qué no corrige eso? ¿Por qué no sanciona el laboratorio? ¿Y por qué no permite que se abaste de esta medicina a los niños con cáncer? Eso es criminal. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó que va a presentar una denuncia contra el Consejo de Promoción Turística. ¿Por qué? Por desvío de recursos. Guardias Nacionales y Policías del Estado de Guerrero. Desalojaron finalmente un bloqueo, un bloqueo de gente armada de los llamados, bueno, de los llamados guardias, estos guardias allá de Guerrero, guardias armadas, ¿en dónde? Pues en la caseta, ya sabe, de Chilpancingo. Estas guardias comunitarias fueron desalojadas a pesar de que estaban armados. Ejecutan a seis personas en Huernavaca. En Guanajuato, delincuentes se enfrentaron con policías municipales y bloquearon en calles de Celaya. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 1976 y en Ventanillas se está, perdón, el interbancario se está vendiendo en 1946 y en Ventanillas se está vendiendo en 1976. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.